Hola, soy María Elena Azuria, consultor y líder de la Norma 035 dentro del NERSE. Como todos ustedes saben, la Norma 035 es una norma de carácter obligatorio. Sin embargo, la norma nos ayuda a prevenir enfermedades derivadas del estrés laboral, ayuda a un liderazgo positivo, aumentar nuestra productividad y atender un entorno organizacional favorable. No olvidemos que debemos de cumplir para este octubre de 2020 con lo siguiente 1. Nuestra política de riesgo psicosocial y la difusión. 2. La implementación y medición de las guías 1, 2 y 3 por cada uno de nuestros centros de trabajo y con base en el número de colaboradores que tengamos en cada uno de ellos. 3. La difusión y comunicación de los riesgos que hayan sido identificados en esta medición por cada uno de nuestros centros de trabajo. 4. Canalizar a nuestros colaboradores que hayan sido identificados con algún riesgo alto o con algún acontecimiento traumático severo y que sean sujetos a una medición o análisis médico o psicológico. 5. Generar un plan de acción con base en el número 8.2 de la norma. Aquí es bien importante comentar que debemos de tener un plan bien estructurado y alineado también con base en nuestros objetivos y estrategias de recursos humanos y alineado a todas las acciones de bienestar que hemos realizado en pro de nuestros colaboradores. ¿Cómo te ayudamos en Mercer y Mercer Más Beneficios? Tenemos un reporte del plan de acción de la norma 035 en cual se aline los resultados que hayas obtenido y te acompañamos con consejos y recomendaciones en temas de salud y recursos humanos. 2. Tenemos un protocolo de canalización diseñado por nuestros psicólogos especialistas en el tema y 3. Tenemos un taller a inicio de septiembre en el cual podrás aprender a hacer tu plan de acción y tu protocolo de canalización. Como lo comentamos anteriormente, Mercer y Mercer Más Beneficios une a su expertis de consultoría de recursos humanos y salud para poderte acompañar en todo este proceso desde la implementación, la sensibilización de tus colaboradores y a tener un plan de acción exitoso que sobre todo sea de bajo costo y de alto impacto para tus colaboradores. No dudes en contactarnos que sin duda podremos ayudarte. Muchas gracias.